¿Qué es el proyecto de vida para ellos? ¿Qué es el proyecto de vida para ellos? Y Parque Soft, que es un aliado de la Cámara de Comercio, donde paso a paso tuvimos un proceso y un cambio en las ideas donde nos entraron el enfoque, dando resultados positivos en nuestro proyecto. Esta experiencia cada año que pasa es más enriquecedora, uno se da cuenta de las diferentes ideas que pueden darse y el gran talento que hay acá en la universidad. Aprendimos mucho de las diferentes ideas que hubo, nos exigió también ir a conocer cada sector y ver cómo podíamos, desde el conocimiento de la metodología para poder desarrollar negocios, apoyarlos en algo de valor para que pudieran entrar a validar y a involucrar nuevos aspectos diferenciales en su idea de negocio. Los proyectos que han pasado en el momento han logrado unas ventas significativas y han logrado conseguir unos nuevos clientes potencializando su mercado a nivel nacional e internacional. Tenemos ideas de negocio donde ya han entrado a tener socializaciones con distintos mercados internacionales, donde han podido lograr ventas y poder conseguir esas alianzas para llegar más a futuro a poder realizar las ventas concretas. La idea nace en hacer unas validaciones en el sector comercial tradicional y verificar de que está saturado, de que los puntos en los cuales se distingue un comerciante del otro ya no varían en los precios o en la calidad del producto, sino en la forma en como ellos expresan a su consumidor final qué es lo que ellos venden o qué es lo que ellos producen. Entonces esa forma en como se lo van a comunicar o se lo van a conocer al cliente final es donde están fallando más ellos y esa es nuestra propuesta, enseñarles a esos comerciantes cómo identificar los fuertes de su negocio y generarles esa comunicación correcta para dar a entender su producto o servicio.